En 2009, un periodista llamado Rob Walker, él quiso hacer un experimento para realmente comprobar si el storytelling era realmente la herramienta más poderosa para poder vender productos. Entonces se metió a eBay y compró 200 objetos, totalmente al azar. En promedio cada objeto costaba entre 2 a 3 dólares y luego él llamó a 200 autores y les dijo, miren, estoy haciendo un experimento, un experimento de los objetos significativos y quiero que cada objeto tenga una historia, una historia claramente ficticia. ¿Me puedes ayudar con esto? 200 autores aceptaron este desafío. Cada uno de ellos puso una historia totalmente ficticia con cada uno de estos productos que él había comprado. Luego subió nuevamente estos productos ahora con esta historia a eBay y esperó ansiosamente para ver qué iba a pasar. Él gastó alrededor de 500 dólares en comprar estos 200 objetos y recaudó más de 8000 dólares después de que él había puesto estas historias en estos objetos. Estamos hablando de un aumento de más de 1000%. Seth Godin, uno de los gurús del marketing, él ha dicho que hoy la gente ya no compra por las características, que es lo que tradicionalmente estamos acostumbrados cuando vendíamos algo o incluso a veces cuando como líder le comunicamos alguna cosa, alguna cosa, alguna cosa al equipo, estrategia, plan, hablamos de las características, los beneficios. Pero Seth Godin dice que hoy la gente ya no compra por eso. La gente hoy compra por la historia. Y es porque la historia le da propósito, le da sentido. La gente ya no quiere solamente saber el qué, sino también el por qué. Porque cuando entendemos eso, también logramos conectar. Ya lo que estoy comprando no es simplemente un objeto, sino que tiene un significado, tiene un sentido, un propósito. Y para eso estoy dispuesto a pagar mucho más. Si es que estamos hablando de un producto, si es que estamos hablando de una estrategia, una idea, un plan, estoy dispuesto a dar mucho más. Porque hay un propósito detrás. Entonces recuerden, cuando ustedes comunican, hoy sea un producto, o una idea, o una estrategia, o un plan, la gente ya no te compra solamente por las características. La gente hoy te compra por las historias. No es solo el qué, sino también el por qué.